Ha! Bienvenidos a la Cripta! ¡Ah! Cosita, cosita, dame tu cosita ¡Ah! Cosita, dame tu cosita ¡Ah! Cosita ¡Dámela, dámela bien rica! ¡Vámonos pa' acá, pa' la esquinita! ¡Ok! ¡Dámela que está bien bonita! ¡Ah! Mamacita ¡Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar! ¡A mí me gusta como tú lo meneas! ¡Muévete ese bambam y grita! ¡Ah! Bienvenidos a la Cripta! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! 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 ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Muerda, maraguén! ¡Muerda, maraguén! ¡Muerda, maraguén! ¡Dame tu cosita! ¡Ay, boma! ¡Ah! Cosita, cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ay, boma! ¡Ah! Cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ay, boma! ¡Ah! Cosita, cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ay, boma! Wow baby, tu me tienes como loco my lady Cuando tu lo mueves tu me pones crazy Así que muevese pampa baby Ok, damela, damela pa' aquí, dame pa' llevar A mi me gusta como tu lo meneas Muévete ese pampa y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Muévete para aquí, muévete para allá Dame tu cosita, ah, foma Cosita, ay, foma Gracias.